Avanzamos con más información en la primera emisión de Oriente Noticias. Ante la difícil situación que viven cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga durante esta emergencia, ya se empezaron a implementar medidas para evitar la deserción académica. Desde el llamado de los estudiantes que se han visto afectados por la pandemia, la Universidad Autónoma de Bucaramanga implementó una estrategia de financiación de matrículas y una línea de subsidios que pretende evitar la deserción estudiantil. La mayoría de las familias de los programas de medicina son familias que pertenecen al sector empresarial, un sector que está altamente golpeado por la economía. Es por eso que nosotros pensamos que la Universidad Autónoma de Bucaramanga debe otorgar un descuento a todas las carreras. Pero creemos que esto debe ir acompañado para que los estudiantes puedan elegir entre los mismos o una reducción en la matrícula. Pues hacemos el llamado a que se pongan el zapato de nosotros los estudiantes y nuestras familias. Con una inversión de 12 mil millones de pesos, esa institución ofrece la posibilidad de pagar las matrículas del segundo semestre del 2020 en cuotas mensuales. Posteriormente el 20% en un plan de pagos que acordemos mutuamente y el 50% luego de terminar los estudios. Otro mecanismo que hemos decidido es pagar el segundo semestre en tres cuotas sin intereses, lo cual también creemos que para otro nivel de riesgo puede ser una opción muy importante. Los beneficios que son de acceso limitado son una respuesta ante algunas peticiones que realizaron los alumnos quienes aseguran que no tienen recursos para continuar estudiando.